Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están? Una mañana de sol y una mañana hermosa para poder compartir algo más de la Palabra de Dios. ¿Verdad que les gusta la Palabra de Dios? Pues a mí también, a mí también. Bien, bueno, Salmo 4, 8. Miren qué hermoso Salmo. Alguna vez lo has leído seguramente, sobre todo cuando has estado bajo estrés, bajo preocupaciones, bajo tensión y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Mira lo que dice el Rey David. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Maravilloso Salmo. Ojalá que todos pudiésemos tener esta experiencia de dormir en paz y en tranquilidad, de tener nuestro corazón en sintonía con Dios y a pesar de todos los problemas que a veces nos abruman, poder enfrentar la vida con esa seguridad, esa confianza que debemos tener en nuestro Dios Poderoso. Bueno, hoy voy a empezar una pequeña serie de tres temas hablando acerca del estrés. Y tú vas a preguntarte seguramente, ¡ah! cuando escuchas la palabra estrés. Oye, pastor, cuando escucho la palabra estrés me estreso. Bueno, no, 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 tranquilo, tranquilo. Quiero hablarte en forma positiva del estrés. ¿Ya por qué? Porque el estrés es un mecanismo de defensa que es natural en nosotros, que es normal en nosotros. Cuando algún factor externo o interno ya nos produce cierta inseguridad, cierta situación que nos hace reaccionar, en realidad el estrés empieza a funcionar como un mecanismo realmente de defensa. Por lo tanto, el problema no es el estrés, porque es un mecanismo que Dios ha puesto en nosotros para que podamos nosotros actuar cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo tensión, cuando estamos bajo peligro. El problema no es tanto el estrés. El estrés es positivo, es bueno, pero el punto está en nuestro estilo de vida, la manera como nosotros vivimos y la manera como hacemos que nuestra vida se llene de factores estresantes. Ahí está el punto. Factores estresantes, algunos los llaman estresores o estresógenos. Cuando vivimos un estilo de vida completamente fuera de lo normal, cuando nosotros nos metemos en problemas, cuando nos metemos en, no usamos la capacidad de decir no, que es la capacidad que nos ayuda a poder economizar el tiempo y el estrés, a muchas cosas, cuando nos llenamos de muchas cosas, entonces eso es lo que termina siendo más peligroso que el estrés. El estrés es el mecanismo de defensa, pero nosotros vivimos vidas, un estilo de vida completamente anormal. En nuestra manera, en nuestra visión, en nuestra cosmovisión posiblemente personal, creemos que meternos en muchas cosas es lo mejor para poder estar bien, pero no es así. Entonces, nuestro estilo de vida es el mayor problema. ¿Por qué? Porque hay factores físicos, mentales, emocionales, inclusive espirituales, que van minando nuestra vida, que van haciendo que nosotros, de alguna manera, esos estresores nos debiliten y entonces no damos abasto para poder enfrentar todas esas situaciones. ¿Y qué es lo que normalmente hace la gente? Cuando está sumamente bajo esas presiones, lo que normalmente hace, esto se conoce técnicamente como respuestas, echamos mano de un medicamento, echamos mano del tabaco, del alcohol, de exceso de comida y empezamos a hacer cosas que aún más minan nuestro normal funcionamiento del mecanismo de defensa, que es el estrés. Entonces, ahí es donde nos metemos en problemas. Ahora, tres cosas importantes acerca de esos factores estresantes. Hay tres cosas importantes que debes saber. Número uno, hay factores estresantes que son evitables y hay factores estresantes que son inevitables. O sea, las cosas que tú puedes evitar y las cosas que están fuera de tu control. Dos, los factores estresantes son subjetivos. O sea, lo que te estresa a ti puede ser que no lo estrese al otro. Lo que te preocupa a ti puede ser que no lo preocupa al otro. Para el otro es pan comido. Entonces, cada ser humano es diferente. Y número tres, es el número tres ahora, es que es multifactorial. Multifactorial, o sea, en todo sentido, bio, psico, socio, espiritual, hay factores estresantes que afectan también nuestra integridad como seres humanos, bio, socio, espirituales. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos pilumbrar una solución a esto? Bueno, mañana continuaremos. Lo importante es que hayas conocido hoy que el estrés en sí no es un problema, sino el hecho de que nuestro estilo de vida se pone a disposición de todos esos factores estresantes y no conocemos, muchas veces no conocemos las causas, pero buscamos rápidamente en elementos que nos debilitan más ciertas soluciones. Y eso es equivocado. Así que, mis amigos, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Seguiremos más con este tema del estrés. Mi caminante y, por supuesto, el ejercicio físico es lo mejor que podemos hacer. Soy caminante de corazón. ¡Siguiu tomorrow! ¡Nos vemos mañana! ¡Bye, bye!